Mi nombre es Richard Colle, tengo 72 años. Nunca fui realmente lo que yo llamaría a alguien religioso, siempre creí que había un Dios. Pensaba que existía Jesús, pero tenía dudas. No creía antes, pero ya todo cambió, ahora creo. Esto que les voy a contar me ocurrió en el 2005. Y así fue como sucedió. Yo estaba de camino, como cada año, para ver unas históricas carreras de autos, de la cual era aficionado. Cuando me detuve en luz roja. Tuve un dolor que comenzó en la zona mandibular, bajó desde la mandíbula a lo largo de la arteria carótida y llegó al pecho. Dije, qué extraño. Mi amigo y su esposa me dijeron, no pareces estar bien. Me preguntaron, ¿tienes síntomas? Les dije, mis manos están un poco húmedas y me siento un poco húmedo. No sé qué está pasando. Mi amigo me dijo, voy a llevarte al hospital. Yo respondí, oh, voy a estar bien. Voy a ir a casa y tomar un medicamento. Pero él me dijo que nos fuéramos inmediatamente al hospital, así que fuimos. Llegamos y me pusieron en una camilla, porque no había espacio en la sala de emergencias. Mi presión sanguínea era extremadamente alta y me dieron algunas inyecciones de inmediato para tratar de bajarla y luego fui llevado a la sala de rayos X. Me hicieron algunas radiografías y poco después, Steven, mi amigo médico, me dijo, tú tenías un problema verdaderamente grave, tienes un aneurisma, pero lo que es peor es que creo que tienes una hemorragia interna. A las cinco de la mañana del día siguiente, estaba listo y esperando para ser operado, en el quirófano del hospital, el anestesista entró y dijo, voy a darte una dosis de anestesia y vas a dormir. Le pregunté, ¿está el médico aquí? Me dijo, sí, está aquí. Le pregunté, ¿qué va a hacer conmigo? Él me respondió. Cuando hagamos la operación todo se detendrá, tu cerebro se detendrá, tu corazón se detendrá, dije, pero nunca he escuchado eso antes, y soy alguien que lee mucho, y él dijo, bueno no solemos decirle a nuestros pacientes lo que les vamos a hacer. De lo contrario correrán por el pasillo, arrastrando el equipo detrás de él. Me dijeron, que cuando entré en ese estado, tendré un 50% de posibilidades de éxito. Me enteré después, que en este tipo de operaciones en las que te abren el corazón, tan solo tienes un 10% de posibilidades de sobrevivir. Los anestesiólogos me pusieron los intravenosos, y me quedé dormido directamente. Luego fui conducido por el pasillo, hasta el quirófano, y ahí es cuando me doy cuenta, de que siempre estuve consciente, que aún no estaba dormido. Era como si me hubiera quedado dormido por un momento, y luego volví a despertar, y allí los veo llevando mi cuerpo a la sala de operación. En ese momento quise decirle a los doctores, que me dieran más, de lo que me dieron para dormir. Porque aún no estaba dormido, pero ya no podía hablar. Tampoco tenía más dolor, ni nada. Pero ya no pude más abrir mi boca y hablar palabras, incluso si lo intentara con todas mis fuerzas, para decirles que siempre estuve consciente. Entonces estoy acostado, en la camilla de operaciones, y hay tres médicos, dos enfermeras y todos tenían sus uniformes. Todo está listo, para la operación. Yo escuché, que el médico le pidió a la enfermera el bisturí, ella se lo pasó, y empezaron a abrir, desde el pecho hacia el fondo, me abrió así, y luego tomaron una sierra eléctrica y comenzó a abrir el esternón. Entonces los vi bajar y tomaron mi corazón. De repente todo se puso negro. Sin embargo, todavía estoy consciente de todo, pero no puedo ver nada. Era como una espesa niebla negra, y yo estaba parado mirándola a mi alrededor. No sabía qué hacer, ni a dónde iba a parar, entonces de repente, dos rayos de luz vinieron sobre mi hombro derecho. Así que comencé a darme la vuelta, para mirar por encima de mi hombro, para ver quién era. Escuché una voz, la voz era muy autoritaria, pero no ruidosa, la voz me dice, que no me volteé. Pensé, ¿por qué no?, y la voz me dijo, no te des la vuelta. Porque si tú ves mi rostro, tendrás que quedarte aquí. Él me dijo, estaría bien si tú te quedarás aquí, pero tengo un trabajo para ti, y si tú me desobedeces, no estaré contento. Y él me dijo, a ti no te gustará verme descontento. Así que me dije a mí mismo, está bien, lo haré. Mejor ten cuidado y haz lo que él te dice. Luego le dije, yo sé quién eres tú. Él me dijo, ah, ¿tú sabes? Y yo respondí que sí. Durante esta conversación tenía la sensación de que sabía quién era. Él iba y venía detrás de mí. Luego vi que estaba sentado en un trono blanco sencillo, justo un trono blanco, y yo tan solo podía sentirlo. Después él me dijo, ¿tienes preguntas antes de irte? Yo dije, tengo que pensarlo. Pensé y pensé, realmente muy fuerte, a lo que tenía que pedirle a Dios. No pude pensar en nada que fuera lo suficientemente inteligente para preguntar algo muy relevante. Luego le dije, bueno, yo voy a tener que volver a un viejo cliché, ¿cuál es el sentido de la vida? Y comenzó a reír. Y dije, ¿qué es tan divertido? Y él me dijo, bueno, mucha gente me hace esta misma pregunta. Es realmente muy simple, pero te diré. Cuando vuelvas nos sentaremos y me puedes preguntar todas las preguntas que tendrás la voy a responder, así que dije está bien. Luego me dijo, ya es hora de que regreses, y puso sus brazos alrededor de mí. Cuando él puso sus brazos a mi alrededor, fue un sentimiento que no puedo explicar. Era amor incondicional, esas fueron las palabras que no puedo explicar, pero lo pude sentir. Siempre es así, porque puedo sentirlo de nuevo. Él cambió mi vida. Nueve días después, salí del hospital, y lo primero que quería hacer era decirles a todos lo que sabía, lo que me había pasado, pero voy a tener que decirle una cosa, mi vida ha cambiado por completo, ya no le tengo miedo a la muerte, todos los problemas se han ido, nada puede derribarme. Una semana después, un chico me dijo, escuché sobre tu experiencia. Escuché que tienes experiencia de muerte inminente, y te fuiste durante aproximadamente una hora y media. Dije que sí, es verdad. Él me dijo, a mí me pasó lo mismo. Y le respondí con la misma pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Él me respondió, Oh, eso es fácil. Todo se trata de amor, esa era la respuesta perfecta. Así que obtuve este mensaje. Ahora estudio la Biblia, y me cuesta mucho tiempo. Lo he estado haciendo durante seis años. Hace poco me bauticé y la gente me hace preguntas, sobre este tema, ¿por qué te bautizas ahora? Respondo, porque es el buen momento, sabes que no sé qué otra cosa decirles, no creo que tengas que hacerlo ser bautizado para ir al paraíso, pero sé una cosa, quiero seguir lo que Jesús dijo. Él es el ejemplo, así que quiero hacer lo que Jesús hizo. Así que lo hago.